¿Y fotos de Jimin y su novia? ¿Ya no está soltero? Jimin no tiene novia oficial, pero se le ha relacionado con varias mujeres del espectáculo como Seolgi, Helsi y Sion Young de cara. Advertencia, aquí compartiremos las fotos de Jimin y su novia, pero debes tomar esta información de manera abierta y no cerrarte a este tipo de cosas. ¿Mochi tiene novia en 2021? La respuesta es no. Jimin de BTS no tiene novia o al menos no han compartido ninguna afirmación con su fandom ARMY. El mundo del K-pop puede tener rumores, escándalos, canciones y más, curiosidades que indaguen a la vida personal de los famosos. Lo mejor es dejar toda la imaginación. Seolgi del grupo de chicas de Red Velvet ha sido captada en varias fotos junto a Jimin. Ambos idols surcoreanos lucen bellos juntos, pero ninguno ha declarado sobre su relación. ARMY puede disfrutar de varias imágenes promocionales con los dos fandoms, pero la química en las fotos dice más que mil palabras. En una entrevista con Weekly Idol en 2018, Sun Yung de cara dijo que ella y Jimin se conocieron mientras estaban en una gira promocional de Mamma Mía. Ella dijo, cuando estábamos promocionando Mamma Mía, nuestros periodos de promoción coincidieron. Me han llamado la atención desde entonces. Ciertamente suena como si estuviera enamorado de Jimin. Han Seon Young dejó cara cuando el grupo se disolvió en 2016. Después de eso se centró en su carrera como solista y actriz. Es mejor conocida por su trabajo en el K-drama de Netflix de Hello My Twenties. Jimin y Helsey La cantante Helsey es conocida como la chica de BTS y todo fue gracias a su exitosa colaboración en Boy With Luv. Durante las giras de BTS, Helsey acompañó al grupo y fue captada en varias imágenes que demostraron su gran relación. Sin embargo, si te preguntas si estas son fotos de Jimin y su novia, debes saber que no hay información que compruebe un romance entre ambos fandoms. Aunque Mochi está conectado con varias mujeres del espectáculo, la empresa de Beat He tampoco confirmó ninguno de estos rumores de citas hasta ahora.